Para la selección mexicana, pero te digo, hay calidad, ahora falta que saquen estos pantalones que tenemos puestos aquí en México y salgan a devolver. ¿Se crecerán en el... No estoy ahí. No sé qué problemas tuvieron, no estoy ahí. Pero bueno, las decisiones las toman del entrenador y hay que respetarlas. A mí cuando estaba en la banca y me tenían en la banca, pues resucitaba las decisiones del entrenador porque yo creo que sea el que manda y que hay que respetarlas. ¿Por qué siempre parece que hay un gran ausente que pues a todas luces por méritos en la cancha tendría que estar más allá de esas diferencias? No sé, pero lo bueno queda es a Henry, ¿no? Tenemos un buen goleador y creo que puede ser las cosas muy bien en la mundial. No está al 100%, pero ahorita lo está demostrando con el equipo que tiene en la América. Imagínate que tengan los mismos jugadores en la selección, que igual como te menciono, en la selección hay una gran calidad de jugadores. Pero les falta lo que siempre dicen, les falta esos pantalones y ese corazón para sacar adelante ahora en esas partidas que vienen de preparación y después de cara a la mundial. ¿Antes sí tenían esos pantalones? Yo soy lo genial y bien puesto, muy puesto. Y el que no corría ahí sí se la veía conmigo en el mejor jugador. Entonces, eso es lo que es primordial para que al final de cuentas no puedes, como siempre lo decimos, no puedes jugar con el dinero de tu familia. Tienes que correr, tienes que acusar, tienes que luchar con tus objetivos. Y ahora en el mundo americano actual, si no corren, no sirven. Ahorita va a la América, todos corren, no hay estrellitas. Como siempre se los dije, un día vean un partido de Liverpool contra el Manchester City. No hay estrellitas, no hay estrellitas, todos corren, todos luchan, todos van con un objetivo que es la victoria. Entonces, ojalá y eso lo aprendan los seleccionados. Y que no se gustan porque al final de cuentas no estamos amigos, pero pues hay que decir la verdad. No están jugando bien la selección militar y ellos se recapacitan y se preparan. Dices que tú ponías orden, ¿crees que ahorita falta alguien con esa autoridad en el vestidor? No hay líderes, no hay líderes en el equipo. Ojalá y salgan dos o tres ahorita que se apunten y que realmente hagan una buena convivencia y que les vaya bien. Como mexicano siempre voy a desea que les vaya bien. ¿Hay 10 fomentos mundiales? Es que al final de cuentas hay 11 contra 11. Tú vas a jugar contra Polonia, contra Argentina y... Hay que ver la debilidad de los otros rivales. Ahí no hay un idiote. Hay que correr, hay que luchar y hay que correr 90 minutos. Y hay que estar concentrado 90 minutos. Uno de los jugadores que se señalan... La cuenta es que no han dado bien las elecciones mexicanas, pero para ahí en el mundial llegan al 100%. Ahora Polonia, en el mundial 98 tuvimos partidos de preparación y después muy mal, pero en el mundial nos pusimos las pilas y sacamos repasados. Pero lo dices solamente porque te gusta el fútbol, porque eres mexicano y crees en la selección, o de verdad si hay esperanza, porque hay muchísimas dudas, pero es que más que en otros años. Pues hay los jugadores, no lo he dicho, no, porque sea fútbol y se hace... Yo ya he visto muchas veces, tengo menos de la lengua y te digo las cosas como no. Yo tampoco le digo muy bien a la selección mexicana, pero pues digo, tengo fe que se pongan las pilas llegando al mundial, porque hay la calidad, pero ahora hay que unirnos. Hay que unirnos, ellos mismos se quieren unir junto con el entrenador, para que saquen los padelantes, porque los últimos partidos, si es de tristeza para la selección mexicana, pero te digo, hay calidad. Ahora falta que saquen los pantalones que tenemos puestos aquí en México y salgan adelante. ¿Por qué siempre parece que hay un gran ausente, que pues a todas luces por méritos en la cancha tendría que estar? Más allá de esas diferencias. No sé, pero lo bueno que da es a Henry, ¿no? Tenemos un buen goleador, que creo que puede ser las cosas muy bien en la mundial. Raúl no está al 100%, pero ahorita lo está demostrando con el equipo que tiene en la América. Imagínate que tenga los mismos jugadores en la selección, que igual como te menciono, en la selección hay una gran calidad de jugadores, pero le falta lo que siempre he dicho, le falta esos pantalones y ese corazón para sacar adelante. Ahora en esas partes que vienen de preparación, después de sacar a la mundial. ¿Antes sí tenían esos pantalones? Sí, yo sí los tenía bien puestos, muy puestos. Y el que no corría ahí, sí, se las veía conmigo en el mejor goleador. Entonces, eso es lo que es primordial para que al final de cuentas, no puedes, como siempre lo decimos, no puedes jugar con el dinero de tu familia. Tienes que correr, tienes que apuntar, tienes que luchar con tus objetivos. Y ahora en el mundo americano actual, si no corres, no sirve. Ahorita va a la América, todos corren, no hay estrellitas. Como siempre, se los dije. No, yo creo que es importantísimo. Créeme que es bueno, aunque sea 10, 15 minutos, como lo he dicho muchas veces, 10 minutos y después vas a aguantar. O sea, 15, 20, hasta que llegue hasta una hora. Yo creo que es importantísimo porque, realmente, hay muchas personas que están ahí. Y yo creo que con un poquito de ejercicio, uno de los cosas muy importantes. ¿Por qué me he dicho? La sangre, la sangre, la sangre, la sangre, la sangre, la sangre, la sangre. Y yo creo que es un montón de... por eso. Están muy santos, ¿no? La sangre de la América, ¿no? ¿Por qué? Están muy saludables. Están bien, están bien. Están volando muy alto. Pero en los que en canciones, hoy nada más se saquen con la salida, les voy a rematar. Están bien. ¿Ustedes lo que dijo ayer en Tano? Que son dos más grandes. Pues diga, no hay que confiar por siempre en el show. Hay que poner los precios de la tierra. Yo le dije al lado, porque había bajado ahí, le había estado con el amigo mío. No me van a encontrar de ellos, que se dejen de la prensa, que van a estar a través de ahí, que trabajan con mis bonos, que tienen partidos más dedicados, hoy en la noche, pero ya que así como están, van a estar con los resultados. Oye, hablando de la selección, los copas, pues no se ven muy claras. ¿Cuál es tu opinión? Mira, yo recuerdo que no andaban bien las selecciones mexicanas, pero para ahí, en el mundial, llegan al 100%. Ahora, en el mundial, no me traigo, porque tuvimos, partidos de preparación, y después, más, pero, en el mundial, nos pusimos las pilas, y sacamos, refrescados muy bien. Pero, lo dices solamente, porque te gusta el fútbol, porque eres mexicano, y crees en la selección, o de verdad, si hay esperanza, porque hay muchísimas dudas, pero que más, que en otros años. Pues hay, los jugadores, no han dicho, no, porque esa, la, 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 la selección mexicana, pues yo tengo fe, que se pongan las pilas, este, llegando al mundial, porque, hay, la calidad, pero ahora, hay que unirnos, hay que unirnos, este, ellos mismos se quieren unir, junto con el entrenador, para que saquen esta adelante, porque, los últimos partidos, si es de tristeza, para la selección mexicana, pero te digo, hay calidad, ahora falta, que saquen, esos pantalones, que tenemos muertos, aquí en México, y salgan adelante, se crecerán en el, en el funcionador, si llamaría, cochincherito, no estoy ahí, no sé qué problemas tuvieron, este, no estoy ahí, que dice que puede ir a hacer, Estados Unidos, no, 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 Gracias.